Hola, soy Juan de Giancarlo Novias. Como cada jueves a las 7 de la tarde, te doy la bienvenida con un nuevo vídeo. Hoy te voy a mostrar de cerca este precioso vestido de fiesta que te va a encantar por delante, pero te va a volver loca por detrás. ¡Gracias! ¡Gracias!